Esto es El Toque, unos minutos que no esconden nada. Y continuando con la agenda del gobierno para hoy y para el resto del año tenemos la guerra económica, la guerra contra los terroristas de la derecha, la guerra contra los canales extranjeros por informar, la guerra contra cualquiera que pretenda informar, la guerra de los precios justos, la guerra del acaparamiento, la guerra contra los que hablan mal de Chávez, la guerra contra los que hablan mal de los hijos de Chávez, la guerra contra el imperio. Nuestro toque de hoy presenta la guerra más ignorada, la guerra contra el billete de 100 bolos, la guerra del pan, la guerra de los... Entre finales del año 2016 e inicios del 2017, los titulares de sucesos se han llenado de una modalidad de robo no tan nuevo, pero sí cada vez más frecuente. Secuestrados y robados después de un partido de fútbol, el autobús en el que se trasladaban los jugadores del equipo de primera división del balompié venezolano Trujillanos Fútbol Club, fue interceptado cuando volvía a la ciudad de Valera. Como para que no quepa dudas de que la delincuencia no perdona a nadie, primero le tocó a estos futbolistas y luego a este grupo musical. En plena temporada navideña, un grupo de turistas que visitaban el monasterio Trapense en Mérida. Más de 30 personas fueron asaltadas, amordazadas y golpeadas en el monasterio Trapense, en el sector conocido como Carahuatay, en el estado Mérida. Al menos nueve delincuentes encapuchados con armas largas permanecieron en el recinto por varias horas, revisando las instalaciones, mientras las víctimas estaban encerradas. Y ya iniciadas las clases, el turno fue para los estudiantes de idiomas de la Universidad Central, un recinto donde, por cierto, son muy pero muy frecuentes los robos y los atracos a mano armada. Y así el transporte público, los sitios de trabajo, las iglesias, los hospitales, los restaurantes, los cines. Nombre usted un lugar y seguramente allí ya ha sido noticia un atraco masivo. Claramente se puede concluir que, bien sea en carretera, en un destino turístico o dentro de un recinto de estudios, los venezolanos estamos igual de desamparados por el ente que debería garantizar nuestra seguridad. Todos menos los que tienen escolta privada y anillos de seguridad. Dieciocho años de políticas cerradas en seguridad nos han llevado a una situación en la que ya ni siquiera importa ir en grupo. Estar acompañado o estar en una actividad tan cotidiana como estudiar o trabajar no salva a los venezolanos de ser víctimas de la delincuencia armada, algunos con mejor suerte que otros, aquellos que logran sobrevivir. Trabajar para mí se ha convertido en un miedo constante porque no sé si esa noche llegue y vive a mi casa o si alguno de mis compañeros lo hará. Ningún venezolano tiene que vivir así. Yo me pregunto qué mal tan grande hemos hecho nosotros como ciudadanos de este país para que ustedes, la banda, la banca que hoy no se encuentra aquí, nos ignoren. Con un discurso tan contundente, esta joven venezolana ha dicho en voz alta lo que muchos no se atreven. Para el gobierno actual, los venezolanos que son víctimas de Lampa no cuentan, aunque cada vez sean más. Su tragedia cotidiana no encuentra eco en el gobierno. La guerra del honor de los sobrinos Flores, la guerra post-mortem de Fidel Castro. Ya se nos acabó de año. Ay, vale. Ni modo. Se nos acabó la batería y no terminé de nombrar todas las guerras imaginarias que enfrenta el gobierno. Bueno, mejor nos vamos a este parque infantil caraqueño. Está como peligrosito, ¿verdad? Nos vemos el próximo toque. ¡Suscríbete al canal!